Estas son algunas de las noticias más destacadas en CNN. Al menos 35 mineros murieron el miércoles en Kolstan, en el noreste de Irán, por una explosión en una mina de carbón. La agencia estatal iraní de noticias Irna informó que 22 cadáveres han sido recuperados. Según la versión oficial, 72 personas más resultaron heridas. Se cree que al menos 500 mineros estaban trabajando en la mina de Semestan Jord en el momento del siniestro. Al parecer, la explosión se debió a una acumulación de gas metano. En medio de una ola de enfrentamientos heridos y muertos en las calles de Venezuela, la fiscal general Luisa Ortega a día ofreció una entrevista al diario estadounidense The Wall Street Journal, donde cuestionó las acciones del Estado contra los manifestantes, al mismo tiempo que elogió la actual Constitución de Venezuela. Esta es la segunda crítica de la fiscal Ortega contra acciones recientes del Ejecutivo en un mes. Luego de un complejo escenario de rumores y tuits, el gobierno venezolano terminó presentando en el programa de Diosdado Cabello un video que dicen es una prueba de vida del líder opositor preso Leopoldo López. López dice en el video que fue grabado la noche del miércoles 3 de mayo en su celda de ramo verde. Más temprano circularon varios tuits que cuestionaban el estado de salud del líder opositor. Específicamente, un periodista reportó el supuesto traslado del opositor a un hospital porque estaba sin signos vitales por intoxicación. Les informó para CNN Paula Andrea Daza. Somos CNN Español. Más adelante entraremos en contacto con CNN Español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Claro Música te invita a Triángulo Pop, uniendo a lo mejor del pop dominicano. Disfruta una noche inolvidable junto a Pavel Núñez, Transcusión y Al Hadaki en Hard Rock Live Santo Domingo en Blue Mall. El próximo viernes 5 de mayo a las 9 de la noche. 20% de descuento para clientes. ¡Claro! En el centro de atención a clientes de Blue Mall. En Claro, estamos para ti. Tengo la pared filtrando y el pecho lleno de jodera. La cisterna se está agrietando. ¡Ay, mojo por donde quiera! ¡Séllalo con Blockade! ¡Séllalo, séllalo! ¡Para que se acaben las goteras! ¡Séllalo con Blockade! ¡Séllalo, séllalo! ¡Y tus paredes quedarán como nuevas! Blockade es el impermeabilizante cementicio de más alta tecnología que brinda techos y paredes una resistencia extraordinaria contra la humedad y la penetración del agua. ¿Filtraciones, grietas y goteras? ¡Séllalos con Blockade! Un producto de pinturas popular. Leche Milex, quesos Michel, del grupo Mejía Arcalá. Presenta, cápsulas de deportes en la nota. Joel Embiid. El retorno a las canchas de Joel Embiid. No está nada claro. Si el propio jugador se mostraba feliz el pasado 24 de febrero por ver cerca su reaparición, ahora la franquicia ha sorprendido catalogándole como baja indefinida al comprobar que existe de nuevo hinchazón. En su rodilla izquierda, Embiid era y es el favorito para llevarse el premio al novato del año. Sin embargo, el hecho de que lleve sin jugar desde el 27 de enero, unido a una baja que puede prolongarse más de lo esperado, puede complicar su triunfo. Eso sí, tampoco hay demasiadas alternativas, ya que el siguiente más destacado es su compañero de equipo, Darío Sari. Leche Milex, quesos Michel, del grupo Mejía Arcalá. Presentó, cápsulas de deportes en la nota. La nota, 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. 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 Hace meses que el tema no se vuelve a tocar hasta que uno de los casos como este, como otros que hemos vivido, vuelve a poner el tema en la palestra y entonces nos percatamos otra vez del limbo jurídico en el que estamos en ese aspecto. O sea, yo creo que responden a una lógica global, por decirlo de alguna manera. O sea, hoy los ciudadanos realmente creen, se han dado cuenta que pueden hacer algo, por decirlo de alguna manera. No está claro el qué. En muchos movimientos sociales, en los movimientos medioambientales, por ejemplo, la gente estaba orgullosa de llevar una camiseta de Greenpeace o ponerse un pin y sentir... Te identificabas con eso. Exacto. Ahora esa identificación se está diluyendo como elemento de agregación de personas. O sea, la gente ya no se junta en torno a marcas, por llamarlo de alguna manera, y se junta en torno a objetivos, como bien decías tú. Yo creo que las redes son una herramienta de conexión masiva y que cuando la gente se conecta, descubre que empieza a hacer cosas. Las redes son como un teléfono, pero mucho más rápido, más que como una televisión. A veces vemos la tele como una tele para jóvenes, por llamarlo de alguna manera, o como una tele para frikis. Y con feedback. Exacto. Pero se parece más a un teléfono en el que la gran ventaja y lo que en mi opinión es revolucionario es que... Que yo hablo, tú me escuchas, tú respondes, yo te hablo. Pero que además no solo eso, es que podemos hablar nosotros cuatro, ocho, diez, y se pueden tener conversaciones masivas en las que mucha gente participa, se siente conectado y puede empezar a organizarse. Y ahí es donde está el potencial brutal. ¡Esto no tiene nombre! A las tres cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. All we need is love. De lunes a viernes de tres a cuatro de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. All we need is love. All we need is love. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las cuatro de la tarde, por la nota 95.7. Conoce de todo. Y la historia se escribió así. Salvador Allende, médico y socialista, fue presidente de Chile de 1970 a 1973. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra. Y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. Fue un gran visionario, un político honrado y un comprometido con las mejores causas de la humanidad y de nuestra Latinoamérica. No solo de Chile, su país. De igual manera que hay maestros que no se inquietan, que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. Salvador Allende no ha muerto. Su voz. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Sus ideas, sus propuestas. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Y sobre todo sus consejos tienen una enorme vigencia. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel. Aquel fatal 11 de septiembre de 1973, su mandato terminó al suicidarse con honor en el Palacio de la Moneda tras ser víctima de un golpe de Estado militar encabezado por Augusto Pinochet. ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! ¡Esto no tiene nombre! Buenas tardes, bienvenidos a La Nota Esto no tiene nombre. Ya está al aire a través de la radio y también a través de los distintos sistemas de cable por donde nos puedes sintonizar, ver y escuchar. Vamos a hablar inmediatamente de la propuesta de que se establezca. El voto obligatorio fue calificado como inconstitucional por la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus. Servio Tulio Castaños, presidente ejecutivo de Finjus, señaló que el voto en la República Dominicana es un derecho y un deber, pero no una obligación. Si se establece como obligación, habría que establecer sanciones y eso es muy complejo. expresó que en el artículo 208 de la Constitución indica que el voto es personal, libre, directo y secreto, por lo que nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio. Usted no puede pretender establecer medidas autoritarias en una práctica que debe ser democrática. Me parece muy lógico, pero el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano Ramón Rogelio Genao defendió la propuesta y aseguró que la misma evita la pseudo abstención por compra o secuestro del documento electoral y estimula la participación del soberano. El presidente del Partido Quisqueyano Demócrata, Cristiano PQDC, Elías Huesin Chávez, precisó que esa no es una propuesta del PRM, es una propuesta de todos, y en su defecto el PQDC tiene igual mérito en la construcción de esa propuesta como movimientos a lo interno del partido oficial. Argumentó que el voto obligatorio es una manera de acabar con el voto clientelar el día de las elecciones. No, no lo creo. Se recuerda que el vocero del Partido Revolucionario Moderno PRM en la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, planteó que en la próxima reforma la ley electoral se establezca el voto obligatorio como forma de evitar la venta de cédulas. Yo no entiendo de qué manera eso se evitaría. De manera particular entiendo que no, que el voto no es obligatorio, porque, y si yo sencillamente no estoy de acuerdo con nada de lo que hay como propuesta electoral, tengo que ir a votar como pasa ahora, por el menos malo, por obligación, ni siquiera porque haya un indicio, deseo, esfuerzo mínimo de convicción de parte de la clase política. Me parece que proponer esto, y me disculpen mis estimados Ramón Rogelio Genao y Elías Huesin Chávez, es descabellado. Yo no veo de qué manera a la gente obligándole a ir a votar, usted va a dejar de practicar el clientelismo. El clientelismo, mis estimados políticos, no se practica solamente el día de las elecciones. Es una práctica del día a día. ¿Y qué vamos a hacer con esa, entonces? ¿Qué vamos a hacer con esa? Díganme, porque yo no lo entiendo. Llámenos al 809-541-0957 y 1-809-200-0957 desde el interior sin cargos. ¿Cree usted factible la propuesta del PRSC y del PQDC de que el voto sea obligatorio? Esto no tiene nombre. Estás en sintonía con Freites y su gente. La corrupción y fusilares a él. ¡Ey, ey! No es posible, es cheque tu llamada. 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. ¡Escabada! Sí. ¿Usted era un hombre tonto? Es verdad. ¡Aló, buenas tardes! Roberto, hay algo que me preocupa. Cuidado, tú. No, eso no, esto es algo que no tiene nombre. Ya que la justicia no actúa, vamos a firmar un comando y la resistencia para acabar con la corrupción y fusilar esa gente. ¡Ey, ey! 809-541-0957 y sin cargos 1-809-200-0957. Esto no tiene nombre. Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de Finjus, dice que el voto es un derecho y un deber, pero no una obligación. No así lo pide Ramón Rogelio Genao del PRSC y también Elías Huesin Chávez del PQDC que el voto sea obligatorio para, de esta manera, según ellos, acabar con el clientelismo y la venta de cédulas. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, adelante. Yo creo que esa no es la forma correcta para sacar a esto que no es un gobierno que tenemos en este país. Hay que buscar otra forma. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Sí, buenas tardes. Miralba, Pinky, Cabada, la Marta Pro Buche, Natanael, los controles Marta y los demás. Wilton Álvarez. Adelante, Wilson. Yo quisiera decirme, ¿sabes? Que en la boleta, entonces, van a poner una boleta que diga por ninguno, porque si yo no quiero votar por ninguno de los que están. Ah, esa está muy buena. Yo también quiero decir, en relación a los mocos, de comerse los mocos, acuérdese también que el que hace algo malo, mete la pata, se comió los mocos. Yo creo que proponer eso, se comió los mocos. Bueno, buenas tardes. Buenas. Sí, adelante. Se cayó. Buenas tardes. Sí, buenas. Buenas. Esto no tiene nombre. Sí, señor. Adelante, está el aire. Fíjese, la opinión respecto a los partidos políticos, lamentablemente en nuestro país, ellos actúan como en forma de dictadura, porque lamentablemente a nadie le van a hacer la obligación en ese día de las elecciones, para, o sea, para hacer que el pueblo vote, que la persona vote por X partido. O sea, yo considero que esa es una dictadura, que ellos quieren imponer. Por lo tanto, considero yo que están obsoletos. O sea, la idea de ellos son personas que no tienen mentalidad, no están acordes con el siglo XXI, sino que siempre se cierran más en los deseos y en los propósitos de ellos. Antidemocráticos. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sigue adelante. ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Sí, tú sabes que esta situación que se está dando con estos políticos dominicanos nos tiene cada día más desencantados de sus opiniones y de lo que ellos quieren hacer. Bueno, porque digo yo que a lo único que ellos pueden obligar es a que sus hijos vayan a la escuela. Pero hablar de obligatorio es como recordándonos al Trujillo que hubo que matar. Entonces ya no se puede hablar de nada que sea obligado. Debe ser todo. Si el dominicano considera que quiere hacerlo o si hay una casilla, como dijo el amigo anterior, que diga votar por ninguno. Pero ni siquiera sí, porque si yo no me quiero levantar ese día temprano a hacer un voto, pues no lo hago. Exacto. Eso es lo que considero. Muchas gracias. Muchas gracias por su opinión. Vámonos a una pausa y regresamos. Entonces, si se está atacando de credibilidad todo el proceso y se está explicando y demostrando que existen vínculos entre esas partes que afectarían su imparcialidad, ¿cómo es posible, dentro de la lógica, que esta comisión elija una empresa que, aunque pueda tener la mayor credibilidad del mundo, le ha facilitado, dado y servido a Odebrecht en otros países durante años? Pero yo, mira, mi pregunta ni siquiera va en ese sentido. Mi pregunta es, ¿cómo se puede ser tan torta? Señores, miren, con esto y un programa, aplicación, navegador, que se llama Google, Google, no hay que ser detectivo privado, ni hay que coger un avión para allá. A mí me bastó por el Odebrecht y FTI. Google, aquí está. Para que me saliera la vinculación entre las dos empresas. Por lo menos eso debieron haber hecho. Ay, el colmo de los colmos. Ah, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Peligrosa es, no se quiere someter. Ay, ayúdame Dios mío a poder controlar mi lengua. Esto no tiene nombre. Vive la experiencia yoga en donde te premiamos por ser bueno contigo. Puedes ganar un fin de semana relax en Soetriagua, Punta Cana, para ti y tres amigos. 40 mil pesos en artículos deportivos de Sportline o una experiencia en zona bici para ti y 9 amigos más una cena en un exclusivo restaurante. Al comprar tu joggen favorito, recibes un boleto, llénalo y depósitalo en las urnas ubicadas en nuestras heladerías y vive una de estas grandiosas experiencias. Joggen Fruz, sé bueno contigo. Promoción válida hasta el 4 de junio de 2017. Anoche se acabó el pan en casa y tuve que salir a comprarlo. Me monté y despegué de la marquesina, atravesando calles con hoyos que parecían cráteres y sintiéndome como un héroe de acción. Crucé un túnel que parecía la boca de un dragón estupefuego y después tomé el elevado, subiendo como si tuviera alas. Luego bajé y llegué a la panadería. La nueva jipeta Jack S2 hace de tu camino una aventura extraordinaria. Encuentra la tuya en Ecomotors de Grupo Diamar. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. ¿Quién es? Julián Sosa. Yo. Hola, soy José María Cabral, director y guionista de Carpinteros. Un drama de amor que sucede en las cárceles de Majayo y La Victoria. Te invito a partir de este 4 de mayo a ver Carpinteros en todos los cines del país. Con las actuaciones de Jan Jan, Judith Rodríguez y Ramón Emilio Candelario. Ten mucho cuidado con hablarme de mentiras mío, ¿oíste? Yo tengo oído por tu carreja, si yo me entero de algo. No te lo puedes perder. 4 de mayo, solo en cines. Haz el triple de feliz a mamá. Ven a Orange y actívale un plan pospago o Internet Orange y ella tendrá el triple de Internet por años para que navegue, chatee y suba todas sus fotos gratis. Visita tu tienda Orange más cercana. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Bueno, y como cada jueves, cada 15 días, los jueves, nos acompaña Lisa Díaz, segundo vicepresidente de Banca Transaccional, que viene a brindarnos los consejos financieros del VHD. El tema para el día de hoy es ahorrar para la universidad de tus hijos. Bienvenida, Lisa. Esto no tiene nombre. Bueno, muchísimas gracias. Me gusta mucho estar aquí y que todos los oyentes puedan escuchar consejos que los ayuden a sus decisiones personales y financieras de sus familias. En el día de hoy traemos algunos consejos para ahorrar para esa universidad de sus hijos. Los padres tenemos metas. Los hijos adolescentes también están viendo en su futuro. Planificar la universidad es un tema importante de las expectativas de qué va a ser esa persona en el futuro. Pero también es algo que impacta las finanzas de la familia. Entonces, mientras mejor estemos preparados para hacer frente a ese momento, mucho mejor para manejarlo y que también ese adolescente que ya va posiblemente a estudiar en pocos años también pueda ser su meta y lograr la carrera que está buscando. Tú hablas de adolescente. ¿Con qué tiempo de anticipación debemos prepararnos los padres para la universidad de nuestros hijos? Bueno, mientras antes mejor. Lo ideal sería, muchas veces las universidades duran cuatro años, lo ideal sería prepararnos con ese mismo tiempo de antelación. Ya, por ejemplo, en los periódicos están saliendo las matriculaciones de nuevos estudiantes. Entonces, posiblemente ya estamos tardes para ahorrar. Si ya tu hijo va a empezar ahora en este próximo cuatrimestre. Exacto. Pero para aquellos que aún tienen tiempo, que tienen hijos en primero de bachillerato o todavía hasta en tercero de bachillerato, empecemos desde ahora para que realmente podamos afrontar mejor ese momento tan importante para todos. Veo que aquí tenemos algunas recomendaciones, por ejemplo, investigar, conversar con tu hijo para ver las expectativas que tienen los dos, o sea, el padre y el hijo con la carrera que quiere estudiar, si es local, si es internacional, porque a veces no hay una alineación entre el padre y el hijo. Una cosa quiere el hijo, otra cosa quiere el padre. Entonces, es importante cerrar esa brecha para seguir adelante con el tema gastos. Perdón, con los próximos pasos. Validar si hay un beneficio o becas también ayudan a reducir ese gasto. O sea, lo primero es ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que quieres estudiar y dónde? Muy importante eso, porque a veces el papá tiene una expectativa, cree tal vez que va a estudiar una carrera, por ejemplo, como derecho, que posiblemente tiene un costo, y el hijo ahora le diga, bueno, yo lo que quiero estudiar es algo muy, tal vez de una vena de diseño, artística, que requiere muchos materiales y una carrera entonces más costosa. El primer paso es saber qué ambos quieren, cuáles son las expectativas. Este joven está buscando estudiar fuera, es un gasto tal vez diferente si el padre no está esperando gastos internacionales. Entonces, el primer punto es saber qué quieren, ponerse de acuerdo, y entonces con esa información de qué carrera voy a hacer, cuándo la voy a hacer, dónde la voy a hacer, puedo acceder a becas, alguna beca especial o algún beneficio, entonces poder realizar un presupuesto. ¿Qué es importante? Saber cuál es el costo total de esta educación para que realmente puedan afrontarlo de la mejor manera posible. No es solamente el costo de pagar la universidad, también hay libros. En algunas carreras se necesitan también software especiales. La persona tal vez tiene que tener una computadora o un iPad. Entender todos estos gastos que se van a ir sumando en el día a día. Esto es bien importante. Si hay una persona que vive, por ejemplo, en una ciudad y va a venir a vivir a Santo Domingo para estudiar, tiene otro tipo de costos. Entonces, considerar todo va a ser la mejor idea para que realmente ese presupuesto realmente sea real. Una vez tengamos ese presupuesto de cuál es el gasto total, ya el papá el día de hoy posiblemente ya está pagando estudios de ese hijo. Entonces, entender la diferencia. Si, por ejemplo, yo estoy pagando 100 pesos del colegio actual y ahora la universidad me va a representar 120, entonces ya yo sé que la diferencia es 20 pesos, que es el monto que debería entonces estar ahorrando para tener esa diferencia. Y con el gasto que normalmente tengo, no sentir que se afectan las finanzas familiares y poderlo hacer de una manera más planificada. Una vez tengas ese monto, que es la meta y el plazo en el cual lo vas a hacer, cuenta con varios instrumentos para poder ir ahorrando. Una idea interesante son las cuentas de ahorro programado, con la cual puedes hacer, te pueden debitar mensualmente de tu cuenta, ya sea una cuenta de nómina u otro tipo de cuenta, de forma que tengas esa periodicidad en estas cuotas y puedas ir ahorrando de manera paulatina. También puedes utilizar certificados de depósito si ya tienes un monto que vas ahorrando en un periodo de tiempo, de forma que puedas empezar a rentabilizar más tu inversión. El mercado de valores también es una opción. Sí, para allá, dependiendo del monto, puedes también invertir en el mercado de valores. Esto también tiene tasas más altas y tiene un tipo de riesgo diferente al certificado financiero. Ok, entonces hasta el momento. Estamos hablando con Alisa Díaz, segundo vicepresidente de Banca Transaccional, consejos financieros del VHD, con el tema de cómo ahorrar para la universidad de tus hijos. Lo primero es ponerte de acuerdo con tu hijo, qué es lo que quiere estudiar, dónde lo quiere estudiar porque de eso va a depender el costo de la carrera y de la estadía de la carrera, si es nacional o internacional donde lo quiere hacer. Y no todas las carreras cuestan lo mismo, ni todas las universidades cuestan lo mismo. Una vez que todo eso esté establecido, pues como decía Alisa, mientras más temprano empieces a ahorrar, mucho mejor, porque más chance tienes de llegar a una meta considerable. Luego, lo puedes hacer a través de varias vías, puede ser a través de cuenta de ahorro programado, puede ser a través de un certificado de depósitos y también a través del mercado de valores. Sí, otra cosa que también puedes tomar en consideración para empezar a incrementar esos ahorros es ya los adolescentes, ya en los últimos años, también hacen trabajos de verano. También puedes conversar con tu hijo que él también apoya su educación y ese dinero que pueda ganarse en trabajos de verano que también lo utilice para ahorrar para sus estudios. Eso también lo compromete y también participa en lo que es su decisión. Las decisiones financieras requieren el involucramiento de la familia. En todo esto es importante que esto se haga en conjunto con ese joven que va a estudiar para que también él, si en algún momento la meta no se logra, también él pueda entender qué es lo que ha hecho la familia para lograrlo y si no se ha hecho, por qué ha sido. Eso yo creo que es de mucho valor para la familia completa. También es importante conversar con parientes y amigos que hayan pasado por situaciones similares que puedan dar recomendaciones o situaciones que se han presentado o gastos extraordinarios, con lo cual puedas planificarte mejor. En nuestro blog, Invierte en Tus Ideas, puedes también obtener más detalles de este tema, así como acceder a nuestras calculadoras de ahorro para ver cuál es la cuota que debes ir ahorrando cada mes para lograr esta meta. Me gusta que también los niños puedan colaborar, los niños y adolescentes. O sea, que hacer del proyecto una cosa como de todos en la familia. Definitivamente. Para los niños pequeños es algo que podemos recomendar, son las latitas de ahorro, porque le ponen una visibilidad. Las latitas de ahorro inclusive la pueden hacer hasta con materiales reciclables. Sí, son fantásticas. Que el niño pueda ver cómo él va sumando moneditas y esas moneditas le va ayudando. Claro, yo tengo una en mi casa que anda recogiendo todo el menudo que encuentra para la tica. Importante una vez tengamos esas latitas, ponerle entonces el mensaje de para qué tú ahorras. Exacto. Y saber que este ahorro es para mis estudios, porque quiero ser dentista, quiero ser profesora, quiero ser física, entonces tener el ahorro con un fin, un propósito. Los más grandes, veo aquí también en las sugerencias, pueden hacer trabajos de verano y ahorrarse su salario. Por supuesto que sí. ¿Verdad que sí? Por supuesto que sí. Muy bien, eso me encanta, eso me encanta. Entonces vamos a darle a nuestra audiencia el blog que tú comentabas para que la gente vaya también y encuentre los consejos de manera directa, precisa y a la hora que quiera. Bueno, el blog se llama inviertentusideas.com.do, también pueden suscribirse en él y pueden entonces recibir en sus correos electrónicos mensajes periódicamente sobre este consejo y otros consejos que también le puedan ser de utilidad. Algo importante es también saber en qué moneda hacer el ahorro. Bueno, en el caso de que sean, por ejemplo, una carrera, hay algunas carreras en el país que se pueden pagar en dólares porque tienen profesores del exterior. ¿Se recomienda que sea en dólares? Bueno, si la carrera tiene que ser pagada en dólares o la persona va a estudiar fuera del país, entonces lo recomendable es que estos ahorros se empiecen a hacer en la misma moneda. De forma que al finalizar el periodo de ahorro realmente no vaya a tener tasas cambiarias que le puedan ser en detrimento del monto que estaba ahorrando. Entonces, pueden también tener cuentas de ahorro programado en dólares o certificados financieros también en dólares. Muy bien, pues muchas gracias. Hemos hablado en esta tarde de un tema muy importante y es de cómo ahorrar para pagar la universidad de tus hijos y proveerles la carrera de sus sueños, la que ellos quieren. Y nos ha acompañado Alisa Díaz, segundo vicepresidente de Banca Transaccional, dándonos como cada 15 días, todos los jueves, consejos financieros del VHD. Alisa, muchas gracias. Gracias a ustedes. La iglesia sigue jugando su papel, siguen sus declaraciones, sus presiones de alguna manera y ese es su rol. Ese es su rol. Ahorita firman libros. Las también. Otra opción, rojos. Rosado, rosado. No, morados. No, el púrpura, púrpura. Púrpura, púrpura, aclaro. Púrpura. Un librito púrpura con un ribete endoradito. Sí, y el escudo del Vaticano. El escudo del Vaticano y arriba va a poner, ¿cómo pondría, por ejemplo? Sí a la vida. Sí a la vida. Sí a la vida, bonito. Ya se lo diseñamos. Exacto. Gratiñán. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love. Porque el dinero cambia las cosas. El amor cambia la vida. All you need is love. All we need is love. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love. Porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. ¿Qué me hace feliz? ¿Poder pichar varios juegos al mismo tiempo? Aló, dime, ma. Mira, ya te compré los materiales de la maqueta. Francisco, ¿está contigo? Sí, mami. Ok, voy para allá. Dime, mami. Mira, ahora ponme Francisco. Y tú ya hiciste la tarea. ¿Te llevo algo impreso? No, ya la hice. Ok, la revisamos ahora. Besitos. Para madres como ella y para ti también, activa un prepago Orange y elige entre minutos o internet gratis por seis meses. Tu vida cambia con Orange. Tu vida cambia con Orange. Si eres amante del deporte y necesitas un espacio donde tu voz se manifieste. Filiberto Fernández, Filiberto Fernández, Natacha Peña y Pedro Ramírez te presentan cada tarde La Barra Brava, el concepto para los amantes del deporte. Fútbol, béisbol, baloncesto y todo lo concerniente al mundo deportivo lo encuentras en La Barra Brava. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por La Nota 95.7. Conoce de todo. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Este es el tema del aumento salarial. Ya hemos abierto anteriormente las puertas al sector sindical. Esta vez escuchemos la opinión del sector patronal. Nos acompaña el presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón, el señor Fermín Acosta, a quien nos complace recibir. Bienvenido a Esto no tiene nombre. Hola, muchas gracias por recibir por aquí. El ambiente aquí sin cabal es muy bueno. Quedó grabado, quedó grabado. Él está oyendo, él está oyendo. Sí, 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 él está escuchando. No, me faltó decir que cuando él está es excelente. Ah, perfecto. Roberto, tú estás querido, muy querido. Bienvenido, don Fermín Acosta. Vamos a hablar del tema que ha estado por varias semanas en el Candelerio. Es el tema del aumento salarial. Medios y personalidades han manifestado que su sector ha salido ganancioso con el aumento fraccionado. ¿Usted lo percibe así? Mira, yo pienso que salió ganancioso el trabajador dominicano. Porque a la vez que logramos hacer un incremento de un 20%, que fue una demanda del sector sindical y que apoyó el Ministerio de Trabajo y el gobierno, y que nosotros nunca estuvimos en desacuerdo, sino que pedimos que se fuese haciendo por etapas, de modo que, en adición a recibir el 20% de aumento, pues preserváramos el empleo. Porque tú no haces nada con subirle un 20% de salario a la gente y que una serie de empresas tenga que prescindirle a los trabajadores porque no lo pueden pagar por el impacto que significa aumentar tu nómina de un 20% en una sola vez. Y además con el impacto que tienen los gastos indirectos que tiene el trabajo, que es decir, los gastos sociales o sociolaborales que haya asociado al sueldo, y entonces que no lo pudiesen pagar, sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas. Y entonces pues nosotros decíamos, bueno, vamos a hacer el aumento salarial, vamos a hacerlo en dos etapas. Nosotros habíamos propuesto un 10% ahora y un 10% en noviembre. El gobierno decidió que fuera 13-7 y nosotros pues cumplimos con lo que el gobierno decidió y hemos pedido a todo el sector patronal que cumpla inmediatamente con lo que se aprobó en el Comité Nacional de Salario y que ratificó el ministro de Trabajo. Usted hablaba del costo sociolaboral para las empresas medianas, pequeñas. ¿Es con relación a otros países de la región un costo promedio? No, no, nosotros estamos muy por encima del promedio, muy por encima del promedio con los costos sociolaborales. El costo para un patrono, el costo adicional que paga con el salario en República Dominicana es un 65% aproximadamente. Y somos de todos los países de Latinoamérica el séptimo país en este tipo de costos adicionales al trabajo, pero no nos podemos comparar con países que tienen, por ejemplo, una productividad como la de Chile, que es el número uno. Y entonces, al ser nosotros el número siete, México está muy por debajo de nosotros y así muchos otros países. Un gigante como México. Exactamente, pues esos son temas que hay que tomar en consideración. Y por eso, nosotros también pedíamos que el aumento salarial se llevara a cabo, tomando en cuenta primero la ley 48808 que desde el 2008 reclasificó o mandó a reclasificar las empresas y que en la resolución del aumento salarial del 2015 se solicitó, se aprobó que a partir de este aumento salarial se iba a tomar en cuenta y no se tomó en cuenta. Bueno, no se ha tomado en cuenta, pero entiendo que sí, que en esta misma semana o la semana que viene o en estos días, el Ministerio de Trabajo va a aplicar esa legislación porque eso es lo que significaría. Sería primero cumplir con la ley y seguro ver que esas empresas sí están en capacidad de pagar los salarios conforme a los ingresos que ya tienen y que no se provoque un aumento del desempleo en vez de un incremento del empleo y del salario, que es lo que se percibe. ¿Cómo ve usted las condiciones del trabajador dominicano? ¿Usted entiende que son condiciones razonables o que pudieran mejorar? ¿Y qué hace falta no solamente del lado patronal, sino del lado institucional para que esas condiciones mejoren? Sí, mira, nosotros entendemos que en la República Dominicana, en sentido general, todos percibimos una mejor calidad de vida de unos años atrás. Ahora bien, si bien es cierto que el salario no debe ligarse necesariamente a la necesidad de la gente, sino la productividad, porque el salario... Totalmente de acuerdo con usted. Exactamente. Eso es como ir a la universidad ocho años sin hacer nada y pretender que le den un título. Es correcto. Usted tiene que ir a estudiar. Es correcto. Entonces, cuando logremos que la productividad se lleve a la par con el aporte que recibe, el que ayuda a hacer la productividad, el que, según el aporte que usted dé a ese factor de la producción, que es el trabajo, entonces dejaremos estas luchas de salario mínimo. Para mí, la lucha de salario mínimo está ligada al subdesarrollo de los países. Por ejemplo, en Chile no se discute el salario mínimo. Hay, por supuesto, un salario mínimo preestablecido, que es general. Pero la gente siempre está por encima de eso, porque al tener suficiente educación y poder producir más, se beneficia al trabajador con un mejor ingreso y se beneficia a la empresa, que también es más eficiente. Entonces, más que nosotros, irnos en discusiones estériles sobre que subimos mil pesos más, que subimos mil pesos menos sobre el salario mínimo, debiésemos estar preocupados por la productividad de las empresas y del país y que eso lleve a una mejoría de la calidad de vida de la población en general. Otra cosa es que los aumentos de salario te dan a ti de una manera inmediata una mejoría en tu calidad de vida, pero te dan también como una mejoría que no es real, porque al tú no poder asimilar de manera inmediata el ahorro que tú debes hacer con ese dinero, pero el buen uso normalmente, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si teníamos un vehículo de una calidad, compramos otra de una calidad mayor. Si compramos una camisa de una marca, compramos una camisa de una marca más cara, aunque obviamente muchos de esos recursos se necesitan para las necesidades básicas de la familia. Ahora bien, las necesidades de la población en general tiene que suplirla el país con los servicios que le da, y el salario es solamente un factor para ayudar a esas necesidades. Cuando el país invierte un 4% en la educación y esa inversión se hace efectiva y la gente mejora su capacidad de producir, puede tener mejores empleos, ser más productivo en su propia empresa, la gente automáticamente recibe una mayor calidad de vida que no se la dio el salario, o que se la dio de manera indirecta porque que se la den los impuestos que pagamos las empresas para que el Estado le dé un mejor servicio. Es el tema de la salud. Nosotros tenemos ahora un alto porcentaje de la población en salud a través de dinero que paga una gran parte el patrono y que una parte también paga el trabajador. Pero bueno, yo te puedo subir el salario todos los días, y si los costos que tú pagas en transporte van subiendo cada vez más y el Estado no te da un transporte eficiente, no hago nada con subirte el salario. Entonces, la mejoría de la calidad de vida del dominicano y de cualquier persona va interrelacionada con una serie de cosas que no necesariamente son el salario y que tenemos que preocuparnos todos. Son una parte de él, pero no es el todo. El salario es una parte de él, pero no es el todo. Uno a veces escucha esas cifras del Banco Central cuando hablan año tras año del crecimiento del país, de cuán robusta es nuestra economía, de que tan bien vamos como nación. Pero entonces, cuando esas cifras se llevan a gente, la gente se pregunta, ¿pero dónde están esas mejorías? A veces se piensa que las mejorías se quedan arriba en las élites empresariales y que una manera de pedir justicia social es pidiendo aumento de salario. ¿Dónde están esas riquezas que el Banco Central todos los años se llena la boca diciendo que tenemos en crecimiento económico? ¿Dónde están? Quizá yo no soy la persona adecuada para darte esa respuesta. Quizá me sobrevaluaste mi capacidad, pero bueno, voy a hacer un intento. Lo que pasa es que hay sectores de la economía que tienen un crecimiento que, por ejemplo, para el tema del salario, no tienen ese impacto tan grande en la población porque no tienen tantos empleados. Por ejemplo, el sector de minería tiene un crecimiento impresionante en los últimos años, pero es un sector muy técnico. Muy específico. El sector financiero tiene un crecimiento importante en la economía, pero no genera tanto empleo como lo genera el comercio, por ejemplo, o como lo genera la industria. Eso produce que tú digas, bueno, pero el crecimiento del Producto Interno Bruto del país es tal, pero la gente no lo percibe. Eso, todo junto. Porque los sectores que generan esa riqueza no necesariamente son los que impactan en el empleo de manera tan agencial. ¿Me explico? Totalmente. Ahora bien, lo que yo te decía, ustedes tenían un tema muy interesante ahorita con los aspectos financieros. Por ejemplo, ¿qué necesita el dominicano para resolver sus temas de vivienda? No es solamente tener un salario alto, es tener la certeza de que una vez que compra una vivienda, la tasa de interés no le va a ser modificada en seis meses o en un año. Estabilidad. Entonces, ¿cómo se produce eso? Todo está inventado. Nosotros no tenemos que inventar nada. A la gente hay que darle subsidio para las tasas de interés, pero no me subo el sueldo cada vez y cada vez y cada vez para yo comprar la casa porque eso se ve en inflación. Y no hay un aprovechamiento efectivo de ese incremento salarial. Si tú me das una mejor educación, a mí yo necesito buscar menos dinero para que mi hijo vaya a la universidad o para que vaya a la secundaria. Si tú me das el desayuno y me das el almuerzo para que el niño continúe, mi calidad de vida, la de mi niño mejora y no fue a través del salario, fue a través de los impuestos que nosotros pagamos que van a un estado que utilice eficientemente ese dinero y que compense a la población y le dé servicios. Esa es la forma de generar riqueza en los países y de distribuir la riqueza. De distribuirla en los países. Por eso yo siempre he dicho que el tema de las guarderías infantiles me parece fantástico porque hace que una fuerza laboral, como es la fuerza de muchas mujeres que tienen que quedarse en sus casas a cuidar a sus hijos, ahora tienen una opción y pueden salir a producir. Por supuesto, por supuesto. Y lo que hay que buscar entonces es que las cosas que esa señora necesita para producir la tenga a unos costos asequibles. Por ejemplo, que tenga un servicio de transporte eficiente, que la señora no tenga que levantarse a las 5 de la mañana para dejar el niño porque el transporte le significa el 30% del costo de su vida. Eso es calidad de vida. Eso es lo que tenemos que hacer. La salud... No tiene nada que ver con los patronos. No tiene nada que ver con los patronos. ¿Cuál es el aporte de los patronos? Mediante las riquezas que generan, pagar al estado para que el estado... A través de los impuestos, pues, redistribuya. A través de los impuestos, redistribuye esa riqueza. Usted hablaba hace algunos minutos de manera muy acertada sobre el tema de productividad, que no necesariamente un aumento tiene que ir por el tiempo que usted tenga en una empresa, sino por lo que usted le represente a nivel de productividad a esa empresa. Es correcto. ¿Cómo está la... Vamos a hacer una radiografía al trabajador dominicano. ¿Cómo somos los dominicanos como trabajadores? ¿Qué tan productivos somos? ¿Qué tan capacitados estamos? ¿Qué tanto suplimos la demanda de quien... De los patronos a la hora de ser... De devolverles eso que ellos nos remuneran? Mira... O sea, vamos a ir ahora del otro lado de la... De la balanza. Obviamente que el dominicano... Tenemos una gran cantidad de dominicanos trabajadores. Pero nosotros venimos con una deficiencia educacional que es general. Y que yo no la quiero llevar solamente al trabajador dominicano porque nos afecta a todos. Por ejemplo, uno de los grandes temas de nosotros es el transporte. El problema del transporte es básicamente educacional. Que nosotros no sabemos dar paso al que viene en la esquina y nos metemos y taponamos la... Eso es educación. Y eso se refleja en todos los sectores. Eso también se refleja en que la gente no tuvo la capacidad de ir, por ejemplo, a un instituto politécnico para aprender con herramientas y hacer un mejor aporte en la empresa que trabaja. Sino que se fue a un liceo donde le daban literatura y le daban teología y le dan otras materias que son muy interesantes pero que no ayudan a esa persona a venir a buscar un empleo y hacer un aporte interesante a la empresa en la que consigue el empleo. Entonces, hemos tenido un divorcio entre las calidades técnicas para las que se nos preparan y las necesidades que tiene la industria del mercado. Y eso no significa necesariamente que la gente no sea ni buen trabajador, ni sea buena persona, ni tenga educación. Es un asunto de capacitación. Si no es que se preparó para otra cosa que no es en la que se desarrolla. Por eso muchos países que tienen, bueno, tenemos un porcentaje de médicos muy alto, pero lo que necesitamos somos agrónomos. Entonces, en este momento en que el país tiene un 4% para aporte a la educación, vamos a fomentar la parte técnica de la preparación de la educación. Eso mismo le iba a preguntar, ¿le hace falta a los patronos dominicanos más formación técnica y en qué áreas? ¿Cuáles son las áreas más solicitadas donde menos campo desarrollado hay? Mira, independientemente de que por ley todas las empresas aportamos un 1% para el Infotepa, que dicho sea de paso, hace un trabajo loable, está haciendo un trabajo muy importante, pero que no es suficiente. Y independientemente de que hay muchas empresas grandes que tienen programas de preparatoria y ayuda y subsidian y fomentan escolaridad con determinadas técnicas de preparación. Pues en sentido general, por ejemplo, en el tema de la construcción, conseguir emplear trabajadores calificados en la construcción es muy difícil, porque aquí se pasó de un tiempo donde el trabajador dominicano trabajaba una construcción rústica, ahora que hay una construcción industrial. Y entonces el dominicano no ha sido preparado, otro tipo de materiales, de técnicas, de equipos y eso, y hay que preparar a la gente para eso. Y eso es una responsabilidad del Estado. Igual pasa con la agricultura, igual pasa con la minería, pasa con todos los sectores productivos. Y entonces yo pienso que este es un buen momento para que el gobierno dominicano prepare más escuelas técnicas y las fomente a nivel nacional. Claro, no todo el mundo tiene que ser médico, abogado, arquitecto, hay un montón de opciones más. Y tú puedes ser un mal médico o una buena enfermera. Exacto. Entonces tú puedes ser un muy mal profesor universitario, pero puedes ser un excelente profesor de primaria. Entonces yo tengo una teoría de que no hay que tener altos títulos, hay que ser eficiente en lo que tú eres y punto. Así es. Excelente. Una conversación bastante reveladora, clara, precisa, sobre el tema que ha estado en el tapete y es el tema del aumento salarial. Hemos tenido con nosotros al presidente de la... Antes de yo irme. Uno, lo que usted quiera. No me saque tan rápido. No, 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 adelante. Porque yo necesito recordarle al país que estamos pendientes de la aplicación de la ley 48808 sobre la clasificación de las empresas. Y déjame explicar un poquito sobre eso. Porque la gente oye clasificación de las empresas y no necesariamente entiende el concepto. Bueno, tradicionalmente se han usado tres factores para decirse una empresa pequeña, mediana o grande, que son la cantidad de trabajadores, la inversión que tiene el empresario y el inventario que tiene esa empresa. Es decir, qué tan grande es esa empresa. Pero esos son unos parámetros ya anticuados. Eso, sí, usted desde que lo dijo me pareció relativo porque, por ejemplo, hay empresas de tecnología que lo que tienen es una oficina con un mobiliario. Pero los softwares que desarrollan tienen un valor grande y eso como usted lo calcula. Te voy a poner tres ejemplos. Te voy a poner a Uber. Correcto. No tiene un vehículo. No, no tiene inventario. No tiene inventario. ¿Y sabe la cantidad de recursos que recibe Uber? Es cierto. Amazon. ¿Sabe la cantidad de recursos que tiene Amazon? Google. Son tecnologías que, bueno, ya Google tiene inversiones en tecnología y tal, pero cuando tú lo comparas con el tamaño de la empresa, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Pero tú con un muchacho de secundaria que se sienta con una laptop en su cama y se tira ahí y te hace una página web y se inventa un programa y al muchacho al otro día está produciendo una cantidad de millones de pesos. Claro, porque una cantidad de baja en las aplicaciones, la baja, un montón. Es verdad. Entonces, nosotros decimos, ya las empresas no se pueden medir por eso, hay que medirlo por lo que esa empresa produce, por lo que recibe, los ingresos que tiene. Y olvidémonos del criterio antiguo de que cuántas cajas tenía en el almacén y que cuánto invirtió en el individuo. Lo que estamos diciendo, vamos a adecuar eso. Las autoridades están conscientes de eso, están dispuestas a entenderlo, a adecuarlo. El Ministerio de Industria y Comercio sometió un proyecto de ley que está en las cámaras legislativas y que nosotros esperamos que sea aprobado prontamente, donde se hace una nueva clasificación de las empresas. ¿Y qué es lo que dice si una empresa es grande o pequeña? Por sus ingresos. Ok. Porque tú puedes tener muchos ingresos y pésimos resultados, pero ya eso tiene que ver con tu capacidad administrativa. Y otras cosas. Entonces, bueno, vamos a medirla por la cantidad de trabajadores y por los ingresos que percibe, y en función de eso, vamos a decir, si una empresa es pequeña, mediana o grande. Me parece justo, me parece muy bien. ¿Algo más que agregar? No, solo decir que con cavado o sin cavado aquí, esto es excepcional. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Fermín Acosta, presidente de la Confederación Patronal de la República Dominicana Copardón, ha estado con nosotros aclarando y hablando de muchos temas interesantes sobre el tema del aumento salarial, que efectivamente no tiene solamente que ver con la cantidad de dinero que usted pague, sino que hay una cantidad de factores que inciden en la calidad de vida del empleado que no necesariamente tienen que ver con el empleador. Muchísimas gracias por sus opiniones tan claras y precisas sobre el tema. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? La Cámara de Cuentas tiene, por ley, que colgar en la página web estas informaciones. Información transparente. Correcto, los listados. Lo hace, ¿verdad? Está ahí toda la información. Sí, casi toda, casi toda. ¿Casi? Correcto, casi toda. A la fecha está colgando los listados de los funcionarios que han entregado a tiempo, de los que entregaron a destiempo, que ellos le llaman extemporáneos. O sea, la ley no hace esa diferenciación. La ley te dice, tú tienes 30 días para entregar. De ahí en adelante, todo el que entrega. Ojo, 30 días que tú sabes todos los años que tú tienes que entregar eso en esa fecha. Bueno, pues recibimos un reporte, recibimos un reporte de este domicilio donde se nos pide el apoyo, ya que tienen algunos problemas de salud con un niño, pero aparte parece que están siendo agobiados por una financiera. Hay un tema ahí. El mismo presidente de la república dijo que había funcionarios que no sabían. Que no sabían, que no sabían que había que hacer eso. Exacto. ¿Pero se puede mandar un memo? No, no, de hecho. ¿Hay una ley? Eso no es una justificación. No digo yo, pero ¿qué memo? Eso no es una justificación. Señor diputado, señor senador, señor funcionario, como usted no sabe que existe una ley, le voy a mandar este memo. Nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Punto. ¿Qué crees que es justo yo andar aquí en Santo Domingo y no tener una botella de agua en mi vehículo para tomar agua? Para tomar agua. Para tomar agua. Para tomar agua. Agua, 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 agua. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre. Faride Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena. Sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por la nota. Conoce de todo. Haz el triple de feliz a mamá. Ven a Orange y actívale un plan pospago o Internet Orange y ella tendrá el triple de Internet por años para que navegue, chatee y suba todas sus fotos gratis. Visita tu tienda Orange más cercana. La información oportuna, el consejo preciso, la orientación adecuada para tus finanzas personales, la tienes ahora en Argentarium Radio. Con Alejandro Fernández W. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por la nota. Conoce de todo. Hasta la vista, baby. I'll be back. Esto no tiene nombre. Vive la experiencia Joggen donde te premiamos por ser bueno contigo. Puedes ganar un fin de semana relax en Zoé Triagua Punta Cana para ti y tres amigos, 40 mil pesos en artículos deportivos de Sportline o una experiencia en zona bici para ti y nueve amigos más una cena en un exclusivo restaurante. Al comprar tu Joggen favorito, recibes un boleto, llénalo y depósitalo en las urnas ubicadas en nuestras heladerías y vive una de estas grandiosas experiencias. Joggen Fruz, sé bueno contigo. Promoción válida hasta el 4 de junio de 2017. Esto no tiene nombre. Anoche se acabó el pan en casa y tuve que salir a comprarlo. Me monté y despegué de la marquesina, atravesando calles con hoyos que parecían cráteres y sintiéndome como un héroe de acción. Crucé un túnel que parecía la boca de un dragón escupefuego. Y después tomé el elevado, subiendo como si tuviera alas. Luego bajé y llegué a la panadería. La nueva jipeta Jack S2 hace de tu camino una aventura extraordinaria. Encuentra la tuya en Ecomotors de Grupo Diamar. Esto no tiene nombre. Orange presenta Fuera del Patio Estados Unidos está contemplando pedir la información colocada en las redes sociales de personas que desean entrar al país como parte de la política del gobierno de Donald Trump de intensificar la indagación de antecedentes de inmigrantes y visitantes. El Departamento de Estado, en un comunicado publicado el jueves en el Registro Federal, informó que ha solicitado comentarios públicos en torno a la iniciativa. Pero al mismo tiempo solicitó la aprobación de la Oficina de Presupuestos de la Casa Blanca, lo cual le permitiría aplicar la medida por 180 días a partir del 18 de mayo. Los solicitantes tendrían que revelar dónde han trabajado y a dónde han viajado en los últimos 15 años. Tendrían que dar sus direcciones de correo electrónico, números de teléfono y apodos que han usado en las redes sociales los últimos cinco años, además de los nombres y fechas de nacimiento de todos sus hermanos, hijos, cónyuges actuales y pasados. No tendrían que revelar sus contraseñas y no se les averiguaría ni cambiaría sus niveles de privacidad en sus cuentas de redes sociales. Actualmente, a los solicitantes de visa solo se les pide la información de empleo y de viajes de los últimos cinco años y no se les pregunta nada sobre sus hermanos. La norma se aplicaría a extranjeros que merezcan una revisión adicional, como por ejemplo los que hayan viajado a territorios controlados por grupos terroristas. El Departamento de Estado calcula que la norma afectaría a un 0,5% de los solicitantes de visa a Estados Unidos, o sea, unas 65.000 personas. Orange presentó Fuera del Patio ¿Qué me hace feliz? Ustedes saben que tener un hijo es una felicidad grandísima. Pues imagínense tener tres, el triple de besos, el triple de diversión, el triple de aventuras y el triple de travesuras. Yo estoy acostumbrada a que las cosas buenas vengan al triple, porque así soy el triple de feliz. Para madres como ella y para ti también, en Orange estamos regalando el triple de internet por dos años. Activa un plan postpago o de internet. Tu vida cambia con Orange. Hablamos ahora de una teoría que comer mocos está bien. No, no, no. Comer mocos hasta puede inmunizarnos del VIH-Sida. ¿Y usted sabe la canción? Pero no se puede jugar con eso. ¿Cuál es la canción? Yo tengo un moco, lo quito poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, y me lo como, y si me sabe a poco, volvemos a empezar. Yo tengo un moco, lo quito poco a poco, lo redondeo, lo miro con deseo, y me lo como, y si me sabe a poco, volvemos a empezar. ¡DROGA! ¡Pendejo! Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutándote. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Yo te amo. La analítica digital comprende la medición de canales digitales, ya sea como el internet, los teléfonos móviles, las aplicaciones, los drones, etc. Y llevar un conteo exacto de los mismos. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, a partir de los datos que yo acumulo en el hacer con esta herramienta digital, yo puedo saber qué pasó. Y puedo decir, bueno, voy al aeropuerto. ¿Cuánto me cuesta? Lo busco en Uber y me dice, son 400 pesos. Eso es un micromomento. Eso es un micromomento. Jueves Tecnológico Saludos. Saludos, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Estamos bien, tranquilos, viéndolo todo. Vi su entrevista con el señor Francisco Sanchis. Ah, yo con Francisco Sanchis. Sí, me encanta. Bien, qué gran tipo, qué buena persona, qué buena persona. Sí, 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 sí. Así mismo. ¿Y nada? ¿Usted votaría por él como presidente? Bueno, debo decirte la verdad. Ajá. Francisco, para mí resultaría tremendo, presidente. Para que sepa. No, no, no. Un respeto y una... Y es lo que dice. Mire, cualidades tengo esto. Tiene valores esenciales muy importantes. Muy importantes. Muy importantes. Ha sido un escándalo la entrevista a Santiago Coche con Sanchis. Vea esto. ¿Usted está viendo esto? Ahí sí hay personajes. Ahí sí hay personajes. Ahí sí hay. Arturo López Valerio, como cada jueves tecnológico en esto, no tiene nombre. Bienvenido, estimado. Aplauso para Arturo. ¿Qué pasó ayer con WhatsApp? Yo no sé de lo que tú vienes a hablar, pero hay que hablar de WhatsApp. Es verdad, Arturo, le dio como un patatún, yello, ¿qué fue? Pero la vida continúa. Sí, claro. No, ha habido unos memes. El que más me gustó fue uno que decía, se cayó WhatsApp y hoy me enteré que tengo una familia espectacular, tengo unos vecinos muy buenos, porque nadie repara lo que tiene al lado mientras tiene WhatsApp. Había una noticia sobre una madre que encontró a su hija, porque se cayó, se cayó WhatsApp. Pero ha habido alguna posición oficial sobre eso. Que conste que no fue Amarante Vare. No, 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 no. No, ese fue otro chiste bueno. Ah, yo pensaba. Que se puso a apoyar y tumbó. Perdón, perdón. Ay, no. Sí. Es percepción. Perdona. Ok. Perdona. Qué vaina. No, es una avería, señores. Lo que pasa es que es un servicio masivo. Cuando hablamos masivo, es que todo lo mucho complica. Es complicado. Ahora, ha circulado, han aprovechado y han mandado mensajes de que mándele esto, no sé cuánto, que ahora comienza a cobrarse 0.37 centavos, una vaina. Si tiene un enlace, usted tiene bastante riesgo de caer en una trampa. De hecho, me estaban haciendo esa misma pregunta esta semana y le quiero advertir a la población y a aquellos que están escuchando el programa, evidentemente, es la única manera de hackear una comunicación de WhatsApp, atención, no es en el móvil, es en el browser. Si usted abre su WhatsApp en la computadora, no en el móvil, y le envían una imagen con algo, un código engañoso, le pueden tomar su cuenta, porque usted le da clic y es el browser que es muy vulnerable, no el teléfono, no el WhatsApp. Así también, otra forma que están pasando es que le están clonando el teléfono y más bien copiando el SIM, que lo cargan en otro teléfono y cargan el WhatsApp. Y hay un error de diseño de WhatsApp que te empieza a enviar los mensajes que la gente estaba pendiente de recibir. Es decir, que si te roban el teléfono, le cambian el SIM, ellos simplemente te pueden robar el WhatsApp también. O sea, son elementos físicos. Evidentemente, nadie se sepa de su teléfono. Claro. Pero sucede. Pero puede suceder. O sea, que más bien, si el teléfono o la cuenta en la computadora está comprometido, te pueden, entonces, hackear el WhatsApp. Pero no interceptar las voces ni los mensajes, eso no es posible porque está cifrado punto a punto. Ahora, ante la caída ayer de WhatsApp momentánea, creo que fueron dos horas, ¿no? Sí. Dos horas. Lo que sí vi fue... Una pausa. Una pausita para respirar. Yo vi gente muy feliz. No, pero vi mucha gente que emigró a Telegram. Sí. Dijo, vamos a abrir ahora en Telegram. Y hasta gente... Yo tengo Telegram hace mucho tiempo, tú lo sabes. Claro, sí, sí. Porque además, no es que desconfíe de la seguridad de WhatsApp ni nada. En el momento que surgió Telegram, WhatsApp no tenía la encriptación. Es verdad. La encriptación que ya la tiene. Los rusos... Los rusos, yo lo digo siempre, Telegram se inventó eso. Incluso te daba opción para... Te lo dice así, chat secreto. Entonces, cuando yo quería hablar con Arturo, de millones, le decía, ve al chat, ve a Telegram. Ya sabía que lo que íbamos a hablar ahí era Coquito con Mortadella. Entonces, era allí en Telegram. Y mucha gente emigró a Telegram ayer y descubrieron Telegram. Y la gente hizo hasta grupos para hablar de cosas. Y los chats encriptados. Que tú lees y se borran. Sí. Y ahora, sí, claro. No, porque además, eso... Yo no sé por qué WhatsApp no lo ha hecho. Que tú le puedes poner un archivo, ni texto. Y diga, bueno, a los cinco segundos... Se borró todo. Ya. ¿Por qué? O usted abrió la foto y se borró. Ah, y que tú le dejas al análisis de Big Data. Un ideíto. No, no usa para eso usar Telegram. Una cara que él puso. Ese por error. No, no. Para eso se usa Telegram. O sea, hay una regla matemática. Para todo, no se usa WhatsApp. Claro. Tú usas Telegram. Telegram, ¿para qué tú lo utilizarías? ¿Tú utilizas Telegram? Sí, lo utilizo. Cuando hay un dato que tiene que ser confiable, que entiendo que no debe ser hackeable, aunque la mayor seguridad es no transmitir nada. Dígaselo en vivo a alguien. Ay, mira. Los rusos volvieron al papel. Volvieron al papel. Y a la maquinilla. Porque tú destruyes la cinta de la máquina Olimpia o como se llame. La rompes y destruye el papel, lo quemas y ya. Es lo más seguro que hay ahora mismo en este planeta. Más que la conversación de voz. Wikileaks. Como debe de ser. Para evitarlo, ¿verdad? Yo conozco un país. Hay un país en el mundo. Yo conozco un país que, bueno, ha vivido en ciertas circunstancias geopolíticas durante mucho tiempo, 60 años, perseguido por el imperio y no sé qué. Y las informaciones con agentes que pueden tener en otros países, sobre todo en Estados Unidos, e incluso con funcionarios de la embajada. Anteriormente, las embajadas, todas, o aquellas que se hacían respetar, tenían en su staff una gente que se llamaba el clavista. ¿Usted sabe qué era el clavista? El que convertía una nota del embajador a la capital de su país, a la cancillería de su país en clave. Y entonces va utilizando la clave, el clavista. Y ese era quien, y por onda corta, enviaba ese mensaje en clave. Y entonces usted lo recibía en la capital, dígase en La Habana, en número. Pero eso es muy de 1940, por ahí. Y es lo que está. Nadie puede intersectar eso. Entonces, cuando vino esta modernidad, y todo, ¿no? Porque ya tenemos Twitter, y vamos a hablar por WhatsApp, y no sé qué. Entonces, la inteligencia cubana y Fidel Castro dijeron, nevertheless, ustedes sigan con el papelito, clave y número. No, que mire, comandante, óigame, esto es lo que hay. Que los otros no manden la cosa segura por donde hay que mandarla. Y así ha seguido. Nadie puede decir que tiene intersectado un mensaje de la inteligencia y la seguridad cubana. Ni rusa ahora mismo. Ni rusa. Porque todo es por clave y papelito. Reactivaron los espías. Es como es. A mano. En serio. Es como es. Así. A mano. Así. El papel se destruye. Un papel quemado. Ya tú lo quemas ya. No va para atrás. No hay rewind. Y por clave, en onda corta. Por radio. El diandres. 3, 4, 5, 6. Yo creo que Teo Vera no puede interceptar, ¿no? Pero tiene que decifrar los números. Tiene que decifrar los números y eso nada más lo sabe. Wow. Encriptados. Está bien. No, no. Codificados. Codificados. Nadie está usando radio. 3, 4, 5. Pausa. 8, 7, 7. Pausa. Ya tú sabes que cada cosa es una palabra. El que te está oyendo en el otro lado. Si te entiende. Que tiene el código. Pero el otro no sabe cuál valor es que se le ha dado a ese número. Ahora recuerden que la película de Imitation Game habla sobre cómo interceptaron y descifraron el código alemán durante la guerra. Durante la guerra. Los códigos son descifrables. Lo que pasa es que la gente dice, ok. O sea, no está la atención ni los recursos. Lo cual para transmitir cosas es bastante eficiente ahora. Lo que pasa es que requiere de inteligencia y dedicación. Lo otro es facilismo. Claro. Vamos a interceptar. Vamos a escuchar a Miralba. La película Beautiful Mind trataba de eso. O sea, era una mente brillante. Este señor ganó un premio Nobel. Él descifraba códigos de guerra. Sí, pero se volvió. Códigos numéricos de guerra. La película Beautiful Mind. Sí, se volvió a la gente muy inteligente. La gente muy inteligente. Y hay una serie en Netflix que se llama The Americans. Ah, sí. Esa te debe gustar. Sí, mucho. Que es sobre los espías rusos en Estados Unidos. De America. De America. La voy a ver. Espías rusos o soviéticos en Estados Unidos. Sobre todo en la década del 80. Reagan en el poder y empieza a caerse el muro de Berlín. Y, por supuesto, el socialismo. Gorbachev en la Unión Soviética. Y usted ve cómo utilizaban ciertos canales de transmisión de información los espías soviéticos en Washington para poder captar. Y seguía siendo, bueno, en ese momento no había internet todavía, al menos como lo conocemos ahora. Y estos canales, pero era lo más rudimentario posible. Bueno, hay una escena incluso de un clavista que se encerraban en una cosa para que el embajador le dictara al clavista y él mandara y transmitiera. El mensaje. Es así. Bueno, ¿de qué hablamos aparte de esto? La privacidad en hack es el tema de hoy. Ah. O sea, que es un buen inicio. Un buen inicio. Mire, le voy a hacer un resumen rápido. Básicamente, Apple le prometió al mundo hace años que sus teléfonos, ellos nunca iban a ver lo que hicieran los usuarios. Iban a ser los más seguros del mundo. Claro. Recordemos el año pasado que el FBI le dijo a Apple, mira, tenemos un delincuente que tiene un tema en el teléfono. Por favor, ábrelo, deja que lo abramos. Entonces, se armó todo un debate porque Apple quería cuidar a sus usuarios. Bien, sucede que el New York Times hace dos semanas suelta la ligera bombita comentando una conversación que tuvo Tim Cook con el CEO, mejor dicho, de Uber, Galanick, el cual le decía, señores, ustedes cada vez que una persona le hace un pedido de un viaje, ustedes están midiendo que salió en la prensa. Cuando la persona se desmonta el vehículo y sigue en su destino. Pero, ¿qué pasa? Apple le dijo, nuestras políticas no permiten que ustedes sigan monitoreando a la gente, aún hayan borrado la aplicación y aún hayan borrado el teléfono. Y les pidió muy amablemente que dejaran de hacer eso. Eso fue en el año 2015, antes del pleito con el FBI. Apple a Uber. Obviamente, las implicaciones de irse legalmente y lo demás, asumo que mantuvo a Tim Cook de manera muy calmada y le pidió de favor que lo hicieran. Evidentemente, parece que lo hicieron. Ahora, esta noticia del New York Times, lo que desata es que cualquier desarrollador pueda acceder a la data de trackeo del teléfono, aún haya sido borrado. O sea, ustedes resetean el aparato y como quiera, cualquiera puede dejar algo para seguirlo monitoreando ustedes. Lo que pasa es que Apple por política no nos permite que se haga. Entonces, por eso en nuestro blog... Pero al menos te dicen que se puede hacer. No, ya sabes, no, fue el New York Times que dijo, miren a propósito, ah, FBI, miren, hablen con ellos porque ellos pueden. Entonces, a propósito del seguimiento a las conversaciones, entonces es muy bueno que tú hayas traído a Telegram, a la palestra, porque, ¿qué sucede? Aquí tú tienes que decidir quién te espía, de un lado o del otro, porque... Ah, bueno, por Telegram es ruso. No, lo que pasa es que, fíjense, desde hace 60 años, y a propósito de que tú hablaste de esa época, por la misma Guerra Fría, el gobierno norteamericano y también el ruso en su perspectiva, empezaron a hacer inversiones en tecnología. Evidentemente, en Estados Unidos esas inversiones llegaron a las universidades y llegó a lo que se conoce hoy como el Silicon Valley, que al final fueron desarrollos de inversiones tecnológicas a investigaciones que, obviamente, dieron origen al microprocesador y a muchísima tecnología, que es lo que tenemos en la mano hoy en día. ¿Qué pasa? Que cuando usted financia algo, aquel que es financiado tiene algún tipo de... Compromiso y consideración con el que financió. Exactamente. Por esa razón, hace unos años se destapó el escándalo del Open SSL, que es el protocolo de seguridad abierta que todas las startups del mundo utilizaban para encriptar mensajes. ¿A qué pasa? La NSA, en Estados Unidos, tenía un hueco para empezarle a sacar información de los usuarios. ¿Qué sucede? Que todas las startups dijeron, hay que proteger la brecha, hay que cerrar y hay que encriptar de punto a punto. Ahora, para que yo voy a encriptar un mensaje, si el mismo teléfono me permite trackear, ¿qué yo hago y dónde estoy? Entonces, por eso digo, la privacidad está en jaque. No me sorprende que un ministro diga que está monitoreando a la gente porque técnicamente es posible. Entonces, no podemos vivir con el dedo en la boca. Él lo dijo, pero no quiso decirlo. Él fue, yo creo que para mí es el más sincero del ministro de los últimos ocho años. Para mí también. Porque a mí también. Lo dijo, yo creo que ese nivel de sinceridad hay que apreciar. Para que aquí tengamos tecnología como para eso. Ahí es que voy. Nosotros no somos fabricantes de tecnología. Nosotros vamos a pedirle ayuda a alguien para que nos permita acceder a, lo cual es factible. Y obviamente se pueden levantar todos los expertos en seguridad diciendo, bueno, que no. Pero igual, en algún punto siempre hay una brecha. Porque en algún punto te financiaron para dejarla. Entonces, y que no tenemos que ser ilusos en ese sentido. Tenemos que saber que todo lo que está pasando ahí en algún momento es traqueable. Y nosotros estamos dando la autorización para ser traqueados. Desde la publicidad, que es lo más sencillo, hasta cualquier tipo de movimiento o punto de geolocalización. Entonces, teniendo en cuenta esto, tenemos que entender que al final de cuentas, la seguridad, la privacidad, es cuestión más de los individuos, más que del Estado. Porque el Estado siempre va a tratar de tener a la gente vigilada, para que no se le salgan de redir las ovejitas. Entonces... Pero eso no es ilegal. O es un asunto que podemos enmarcar dentro de la seguridad nacional. Se supone que hay normas. ¿Dónde está el límite? Yo soy miembro de la Cámara de Tecnología de Información y la Comunicación, la Cámara TIC, miembro de la Junta Directiva, y la misma Cámara envió un comunicado. La Constitución establece el derecho a la privacidad. En la Ley de Crímenes de Alta Tecnología, la cual da soporte al DICAT, indica que se necesita para interceptar cualquier mensaje, una orden de un juez. Es decir, que la sutileza del ministro, evidentemente, está fuera de un contexto legal. Para mí es una equivocación y más una intención. Entonces, evidentemente, el mismo Estado debe cumplir sus leyes. Pero sabemos que nos encontramos en el mismo lugar donde el sol pasa y todo es caña y azúcar. Entonces, pero lo importante es que nosotros somos los que nos protegemos. ¿Y cómo hacemos? Bueno, utilizar una herramienta más segura. Decida si quiere que lo monitoree un gringo o un ruso, primero. Yo recomiendo que usen Telegram. Telegram está validado que es más seguro. WhatsApp, recuerden, pertenece a Facebook Inc. Facebook es dueño de WhatsApp, de Instagram, de Messenger y de Facebook. Por tanto, es un emporio aplicativo publicitario. Depende de la publicidad. Igual que Google, sus ingresos son de la publicidad. Entonces, ellos van a necesitar trackearte para tener comportamiento, para ponerte un mejor anuncio. Entonces, todas estas herramientas capturan información para crear mejores patrones de comportamiento. Telegram todavía no se sabe cuál es el modelo de negocio, pero yo no creo que un gruso me afecte. Tú sabes que hubo un día que yo me asusté, un día que yo me asusté, cuando estando en Miami, me llega un correo por Gmail diciéndome y anunciándome especiales en X restaurantes y en X tiendas. Y yo dije, ¿y cómo? A mí me está llegando ahora un mensaje así, sí, sí, cuando yo estoy en República Dominicana, a mí no me llegan estos correos. Usted está ubicada. Entonces, eso me dijeron, me dijeron por tu teléfono, ya Google sabe dónde tú estás. Y yo dije, ay, Dios mío. Claro, pero tú tienes ese pensamiento prendido. Apáguelo. Sí. Y hágale menos improbable su ubicación. Yo digo que la data del paso rápido del aeropuerto es analizada menos rápido de lo que analizan la data de nuestros celulares. Usted se tira la foto para salir y para entrar, eso no se analiza tan rápido. Las maquinarias de los emprendimientos digitales son demasiado veloces. Y ahora con el surgimiento de la inteligencia artificial, ellos evidentemente para una mejor publicidad van a querer saber dónde tú estás, qué estás haciendo y para darte las recomendaciones. Lo que se nos ha vendido como features, donde mira lo que tienes alrededor, mira lo que tienes. De qué chulería. Tú tienes que ceder algo, que es tu ubicación y tus gustos y preferencias. Pero usted puede apagar todo eso en su teléfono. Ahora va a ser menos divertido. Entonces, usted tiene que decidir, si usted es abierto, no se preocupe. Escriba a máquina y hable en vivo y no pase mensaje a través de las herramientas del teléfono. O escoja gringos o rusos. Gringos o rusos, si usted quiere tramitar, sí. Volvimos, retrocedimos bastante tiempo. Bastante. Pero esa es la realidad. Yo creo que la gente tiene que estar enterada, pero también tiene que estar muy clara porque no todo se hace a través de un teléfono. Tenemos que tener mucha conciencia de lo que dejamos, sobre todo de nuestra huella digital, porque estamos dejando patrones que son seguibles. Toda pista tiene un sabueso detrás. Ahí lo dijo. Era Arturo López Valerio en este magazine que no tiene nombre. Debe el estado demandar a Embraer, percibe la audiencia, al Ministerio Público, como en ánimo de investigar el caso. Hasta las últimas consecuencias. No se duerman en su laurel. Estaba tres, lo que le correspondía a la reserva, y los otros nueve, que se supone que van para las reaseguradoras de Londres. ¿Quién los cobraba que nunca llegaron a ser reasegurados los aviones y volaban sin seguro? Y a ellos, ¿quién les dio el permiso de hacer todo lo que hicieron? ¿A ellos quién les dio el permiso? De hacer todo lo que hicieron. Ah, no, el jefe supremo, el que se tiró la foto dentro de la nave. Yo he sido y soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana. Ay, Dios, eso no tiene nombre. Son palabras finas, usted se cubre, diciendo... León. Esto no tiene nombre. Enseguida volvemos con... Esto no tiene nombre. ¡Haz el triple de feliz a mamá! Ven a Orange y actívale un plan pospago o Internet Orange y ella tendrá el triple de Internet por años para que navegue, chatee y suba todas sus fotos gratis. Visita tu tienda Orange más cercana. ¡Esto no tiene nombre! Senasa informa a los miembros del Ministerio de Defensa de la República Dominicana que desde el 17 de abril, el retiro del carnet de afiliado al régimen contributivo debe realizarse de manera exclusiva en los siguientes puntos que estarán habilitados. Ministerio de Defensa. Campamento 16 de agosto en Pedro Brandt. Base Naval 27 de febrero en San Susi. Base Aérea de San Isidro, Villamecha, Polvorín y en nuestra oficina de San Bill. Los militares que se encuentren en el interior del país pueden acercarse a las oficinas de Senasa en las diferentes provincias para hacer retiro de su carnet. Mayor cobertura, mejores beneficios para nuestros militares. Senasa. Nuestra ganancia es tu salud. Sigamos disfrutando de... Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Qué hermosa es la primavera, señor Roberto. Llena de flores. Muy bonita. Pero también la primavera trae las molestosas alergias. Y toda la humedad con el tema de las lluvias. Y es muy valioso conocer algunos consejos para mantener nuestros hogares y nuestros espacios donde nos desenvolvemos limpios y óptimos. Para las tácticas de esta guerra contra las alergias, ahora en primavera y en cualquier época, vamos a recibir a Guillermo Hernández y Miguel Logroño, socios fundadores de BeClean. Bienvenidos a Esto no tiene nombre. Buenas tardes. ¡Aplausos! ¿Cómo están, chicos? Muy bien, gracias a Dios. Las alergias. ¿Hay gente que tiene más propensión a sufrirlas que otras? ¿O todo el mundo en cualquier momento puede sufrir de una alergia? Así es. Todo el mundo puede sufrir alergias, pero hay personas que son más propensas a alergias que otras. En el caso, por ejemplo, tenemos con los ácaros, que son unos vectores que están en el hogar de manera que no se perciben a la vista, pero están presentes. Y estos son uno de los vectores de alergia, de causantes de alergias. ¿Qué provocan los ácaros? ¿Cómo uno sabe que tiene alergia? ¿Cuáles son los síntomas más generales? Bueno, mira, yo soy una persona alérgica prácticamente de nacimiento y por eso entendí la importancia de la buena limpieza y higienización en los hogares y en los espacios de trabajo. Por eso nosotros, el polvo y los ácaros están donde quieran. En una almohada, en un colchón. En una almohada, en un colchón. Hay quien dice que una de las cosas más, la palabra es un poco fuerte de esta hora, pero más asquerosas, es un colchón. Así mismo es. Por la cantidad de ácaros. Cuando usted lo ve, vaya, quizás no, pero es así. Y ni hablar de todo el polvo que se va concentrando en una casa, aunque usted viva en el piso 20. Así mismo es. Nosotros más también, una ciudad como la que vivimos, que es una ciudad que está en constante desarrollo, nosotros recomendamos siempre aspirar con regularidad todo lo que sea textil. O sea, estamos hablando de los colchones, los sillones, las almohadas. Lavar con regularidad. Aspirar. Aspirar, sí. Y cuando hablamos de aspirar, recomendamos, de ser posible, utilizar aspiradoras de doble filtro. O sea, el filtro líquido, que tienen agua. Y si posible también, que tenga un filtro EPA como segunda opción. Lo del filtro líquido, lo que nos beneficia es que cuando acumulamos el polvo en el líquido, lo vertemos por los sumideros y no lo devolvemos al ambiente de donde lo estamos sacando. Claro, porque puede que a veces lo levantes y el polvo simplemente suba y luego. Así es. Eso, por ejemplo, aquí se usa mucho el despolvar. Eso mismo. El despolvar es quitarle un sitio para ponerlo en otro. Y el polvo sube. Entonces, las aspiradoras son una herramienta súper necesaria en hogares, más donde hay personas alérgicas. Lavar con regularidad la ropa de cama. Como tú, Cavada, estaba diciendo. Si nosotros no tenemos las lopas de cama lavadas constantemente, también las almohadas, todo eso. O sea, tenemos ácaros que constantemente crean alergia. Tenemos también lo de utilizar los productos desinfectantes y tratar de que sean hipoalergénicos y amigables al medio ambiente. Y con el tema del lavado es bueno destacar que al momento de estar lavando la ropa, utilizar temperaturas de más de 60 grados Celsius. Que puedan matarlos. Para matarlos. Para disminuir el conteo de los ácaros y poder, o sea, por lo menos 10 minutos a 15 minutos que hay ese lavado con temperatura alta, para así poder disminuir los mismos. Ya, por ejemplo, en el tema de los aires acondicionados, que siempre ahí tienen su propio filtro los aires y se acumula mucho polvo y mucha... ¿Qué tipo de mantenimiento se le da a eso? ¿Cada qué tiempo? ¿Cada qué periodo? Mira, nosotros como empresa vamos, por ejemplo, a tu casa y te hacemos lo que es una limpieza profunda. Y dentro de esa limpieza profunda, aparte de que abarcamos la casa completa, también le damos el servicio a los aires acondicionados, donde limpiamos las rejillas que son las que acaparan el polvo. Pero hay una limpieza más profunda para los aires acondicionados, que se la dan profesionales del área, donde te limpian con un líquido las turbinas. No sé si te has dado cuenta, que las turbinas acumulan un sucio. Nosotros se la damos con apiradora y soplete, pero a veces ya llega un momento que es bueno darle también con un líquido específico, que eso lo hacen los técnicos de aire acondicionado. Ya, perfectamente. Hay un tema con el tema precisamente de las limpiezas y los ácaros y todo eso. También gente recurre a una fumigación. Vamos a fumigar y le meten y a veces ni preguntan con lo que están fumigando. ¿Qué ustedes recomiendan en función de eso? Sí, siempre es bueno tener un programa de fumigación, pero si no tenemos una buena prevención. Si el día a día de nosotros no se basa en prevenir esos insectos, esos vectores que entren a nuestra casa, no hacemos nada fumigando. Muchas fumigaciones, hay productos químicos no nocivos, valga la aclaración, pero la fumigación hay que saber, y más si uno tiene bebé dentro de la casa, niño. Hay que saber que ellos andan tocándolo todo y poniéndoselo en la boca la mayoría de las cosas. O sea, hay que hacer un programa de fumigación, pero también al mismo tiempo hay que hacer algo de prevención, porque si no va a tener una frecuencia alta de fumigación, pudiendo tener una contaminación cruzada con algún ser humano, pero, y lo más indispensable es la prevención. Como mi socio dice de la prevención, por ejemplo, nosotros en esta ciudad, nosotros no somos quienes limpiamos nuestra casa. Entonces, hacerle un buen programa de limpieza, las personas que se encargan de limpiar nuestra casa, saber y poder supervisarlo, pero si tenemos un programa escrito, podemos decir que limpiaste arriba de esa repisa, aspiraste las cortinas de la habitación del niño, moviste la estufa, y eso, aparte de eso, complementar eso, y lo recomendamos fuertemente, con una limpieza profesional de tu casa cada cuatro o seis meses, y esa limpieza profesional hay más empresas como la nuestra que la hacen parecido. ¿Qué ustedes recomiendan, por ejemplo, para un apartamento? ¿Cada qué periodo? Bueno, porque uno limpia quizá todas las semanas o interdiario, una limpieza, llamémosle como normal, con un suape y una... Escova, despovar. Pero ya con un nivel de rigor que implique una especialización como la de ustedes, cada qué tiempo, qué periodo es lo recomendable para evitar alergias, para estar limpios, etc. Un estándar que se pudiera tomar varía entre cuatro a seis meses, que pudieran realizarse las mismas, pero depende mucho también del estado del inmueble, localización del inmueble. No es lo mismo mi inmueble en Las Romanas, en Casa de Campo, que en Punta Cana, que en Piantini, ni que en el sur se comportan diferentes. Aquí, por ejemplo, en Piantini, uno tumba el polvo un momentico y a los cinco minutos ya tiene polvo de nuevo, y es otro tipo de polvo al que se origina en otra zona, porque aquí es polvo de cemento, de construcción, etc. O sea, es otro tipo de... Entonces, necesitamos hacer ese... Ese análisis primero. Ese análisis primero también depende mucho qué persona, el tipo de persona. Si hay personas asmáticas, si hay personas alérgicas, eso también define mucho la frecuencia utilizada. En mi caso, la frase de En Casa del Herrero Cuchillo de Palo no se aplica. No se aplica. No, no se aplica. ¡Ah, qué bonito! En mi casa, yo, mi compañía va mensual, porque yo y mis hijos somos muy alérgicos. Muy alérgicos. Sí, entonces nosotros lo hacemos de manera mensual y la verdad es que se respira. ¿Usted paga por eso? Sí, 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 sí. Ah, bueno. Religiosamente. Religiosamente. Entonces, se respira diferente. La casa se siente totalmente diferente después de una visita de... Díganme algo, hay otras personas que estilan, por ejemplo, ubicar en su casa, también para el tema de purificar el aire, unos aparatos de ozono. Creo que a veces, en algunos casos, he leído que se abusa de eso. Una cosa sustituye a la otra. O sea, ¿un aparato de ozono para purificar el aire que tenemos en una sala justifica o suplanta una buena limpieza que ustedes puedan dar con todo el rigor? No, para nada. Mira, lo que pasa con el ozono, y es algo controversial, ¿sabe cómo funciona el ozono? El ozono mata las bacterias porque elimina el oxígeno. Entonces, por eso dicen que tú puedes abusar del ozono, porque si tú estás en una habitación cerrada y tú colocas una máquina de ozono y enciendes, tú estás eliminando el oxígeno que hay en la habitación. Por eso se mueren las bacterias. Entonces, a ti, obviamente, también te hace daño. Te vas a morir. Entonces, los tratamientos de ozono se dan como choque. Tú limpias una habitación y le das un choque de ozono de 40 minutos, pero cerrada y sin personas adentro. Ok. Cerrada y sin personas adentro. Hay gente, por ejemplo, que lo usa mucho en los cigarros, en estos sitios. Se usa, pero en concentraciones muy mínimas. En dosis muy mínimas. Sí, en dosis muy mínimas. Qué bien. Mire, qué interesante, qué importante saber todo esto. Época del año, cambian las estaciones, vienen ciertos niveles de alergias. Y a veces con una, no digo simple limpieza, pero una limpieza profunda y a manos de especialistas, es muy buena solución, más allá de un medicamento. A veces le tengo miedo a los medicamentos porque uno, y sobre todo en este tipo de cosas de alergia, hace dependencia. Y si usted lo puede evitar limpiando bien, limpiando donde es, con los recursos que lleva, sin extralimitarse en otras cosas, puede evitarse una alergia, puede evitarse una, estar tomando medicamentos que le pueden afectar otra cosa. Y garantizar una calidad de vida buena. ¿Cómo nos podemos dar cuenta en la casa cuando ya hay que hacer este tipo de limpieza? Como te dije, la limpieza se siente. Realmente yo quisiera que nosotros pasáramos por tu hogar. Por ejemplo, para los que son alérgicos, ¿cómo tú te das cuenta de que ya toca? Yo tengo que tomar antialérgico inmediatamente, o sea, yo me pongo malo. Estornudas, te pican la nariz, te pican los ojos. Y me siento incómodo, respiro, o sea, me aprieto. Y esas son las personas alérgicas, pero hay gente altamente alérgica y hay gente medianamente alérgica. Claro. Es bueno revisar todas las áreas de descanso. El pueblo le fascina, está en todos los marcos de cuadro, todos los marcos de ventana, etc. Es bueno, superficie horizontale, ahí descanse el polvo. Es bueno darse una revisadita de esas áreas y ver en qué condiciones están, que no son las áreas que normalmente se llega cotidiano, en la limpieza cotidiana, sino que son áreas muchas veces de altura. Claro. Entonces, ahí tú te das cuenta que tú tal vez estás durmiendo todos los días con la cornisa llena de polvo, con las cortinas llenas de polvo, con los marcos llenos de polvo, y eso te va afectando. El tema de la humedad, ahora, en épocas de lluvia, ¿cómo nos afecta? Bueno, la humedad crea ambientes propensos para el desarrollo de hongos, lo que le llamamos el moho, por ejemplo, las bacterias. Y eso hay que tenerlo, hay deshumidificadores, que es importante utilizarlos. Yo, por ejemplo, en mi habitación tengo un termómetro que me dice la temperatura constante y la humedad relativa de la habitación. Y tratar de ventilar las áreas. Sí, a falta de un deshumidificador, la ventilación de los espacios es muy recomendada. Excelente. ¿Dónde puede nuestra audiencia comunicarse con ustedes, recibir más información sobre los tipos de servicios que ustedes dan? Sí, se pueden comunicar al 809-549-3301. También tenemos la página, que es bclean.com.do, bclean se deletrea b-c-l-e-a-n.com.do, y nuestras redes sociales, que es bcleanrd, en Instagram y en Twitter. Excelente. Guillermo y Miguel, socios fundadores de Bclean, han estado con nosotros para hablarnos sobre las alergias de primavera, la humedad, qué podemos hacer para que nuestros hogares, espacios de trabajo sean más sanos, y por lo tanto nosotros estar más productivos y también con más calidad de vida, por supuesto. Así es, mujer. Gracias a los dos. Gracias a ustedes por permitirme. Gracias, suerte. Que esto sí tuvo nombre. Hablamos ahora de una teoría que comer mocos está bien. No, no, no. Comer mocos hasta puede inmunizarnos del VIH-Sida. ¿Y te sabes la canción? Pero no se puede jugar con eso. ¿Cuál es la canción? Yo tengo un moco loquito poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Y me lo como Y si me sabe a poco Volvemos a empezar Yo tengo un moco loquito poco a poco Lo redondeo, lo miro con deseo Y me lo como Y si me sabe a poco Volvemos a empezar ¡DROGA! ¡Pendejo! Esto no tiene nombre Enseguida volvemos con Esto no tiene nombre ¿Qué me hace feliz? ¿Poder pichar varios juegos al mismo tiempo? Aló, dime, ma Mira, ya te compré los materiales de la maqueta Francisco, ¿está contigo? Sí, mami Ok, voy para allá Dime, mami Mira, ahora ponme Francisco Aló, mami Y tú ya hiciste la tarea ¿Te llevo algo impreso? No, ya la hice Ok, la revisamos ahora Besitos Para madres como ella Y para ti también Activa un prepago Orange Y elige entre minutos o internet gratis por seis meses Tu vida cambia con Orange Esto no tiene nombre Hace meses que el tema no se vuelve a tocar Hasta que uno de los casos Como este, como otros que hemos vivido Vuelve a poner el tema en la palestra Y entonces nos percatamos otra vez Del limbo jurídico en el que estamos en ese aspecto O sea, yo creo que responden a una lógica global Por decirlo de alguna manera O sea, hoy los ciudadanos realmente creen Se han dado cuenta Que pueden hacer algo Por decirlo de alguna manera No está claro el qué En muchos movimientos sociales En los movimientos medioambientales Por ejemplo La gente estaba orgullosa De llevar una camiseta de Greenpeace O ponerse un pin Y sentir Te identificabas con eso Exacto Ahora esa identificación Se está diluyendo como elemento de agregación de personas O sea, la gente ya no se junta En torno a marcas Por llamarlo de alguna manera Y se junta en torno a objetivos Como bien decías tú Yo creo que las redes son una herramienta De conexión masiva Y que cuando la gente se conecta Descubre que empieza a hacer cosas Las redes son como un teléfono Pero mucho más rápido Más que como una televisión A veces vemos la tele Como una tele para jóvenes Por llamarlo de alguna manera Como una tele para frikis Y con feedback Exacto Pero se parece más a un teléfono En el que la gran ventaja Y lo que en mi opinión es revolucionario Que yo hablo Tú me escuchas Tú respondes Yo te hablo Pero que además no solo eso Es que podemos hablar nosotros Cuatro, ocho, diez Y se pueden tener conversaciones masivas En las que mucha gente participa Se siente conectado Y puede empezar a organizarse Y ahí es donde está el potencial brutal Esto no tiene nombre En la nota Susana Flete y Danira Caminero Te informan sin medias tintas Ni trasfondos En apuntes Periodismo directo Y sin censura Análisis de las principales noticias Entrevistas Espectáculos Cultura Y mucho más Apuntes Cada sábado De siete a ocho De la mañana Por la nota Noventa y cinco punto siete Conoce de todo Haz el triple de feliz a mamá Ven a Orange Y actívale un plan pospago O Internet Orange Y ella tendrá el triple de Internet Por años Para que navegue Chatee Y suba todas sus fotos Gratis Visita tu tienda Orange Más cercana Los sábados A partir de las ocho de la mañana Un equipo de veteranos periodistas Hablan a la franga Para que inicies el sábado Con las principales informaciones Entrevistas de sumo interés Con informaciones De buena fuente Nelson Marrero Raiza Félix Y Germán Marte Ellos te hablan a la franga De ocho a diez de la mañana Por la nota Conoce de todo Liberación 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 Todo el pueblo va a cantar El glorioso himno triunfar Es la voz de la justicia Es la voz de la verdad Es la voz de la justicia Antes, el diputado, bueno, yo entré ganando Los diputados ganaban 1.750 pesos 1.175 pesos Hasta el decán aumentó el salario Empezó a mejorar las condiciones Y cuando yo salí, 8 años después El salario de un diputado eran 11.000 pesos Éramos millonarios Ahora, los PDDistas de aquel entonces El partido se quedaba con el 30% Antes de que llegara al bolsillo del diputado Los locales que están ahí en la independencia Dos de ellos fueron construidos Con los sueldos de los diputados que tenía el PDD Y qué orgullo tenemos nosotros de haber contribuido a eso Porque hacíamos el trabajo pensando en el partido O sea, nunca se nos ocurrió salir a hacernos promoción personal Ni individual Nos promocionaba el trabajo político que hacíamos Yo era dirigente social Sus valores Entonces por eso sí ha diferido Porque ahora la gente Yo no sé cómo invierte tanto en algo que va a ganar tan poco Siempre que te pregunto Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Esto no tiene nombre Orange presenta Fuera del Patio Amigos, la noticia fuera del patio Estados Unidos La Cámara de Representantes Aprobó la ley que desmantela el Obamacare La mayoría republicana de la Cámara de Representantes Aprobó la norma Con la que pretende derogar y reemplazar La actual ley sanitaria Del ex presidente Barack Obama Después de largas semanas De negociación en la propia bancada Y dos intentos fallidos Para aprobar el texto Los conservadores Con 17 votos A favor Y 212 En contra Lograron ponerse de acuerdo Sobre el texto legislativo Para modificar El actual sistema sanitario Que ha apoyado El presidente Donald Trump Aunque aún tiene que ser aprobado Por el Senado Donde la probabilidad De salir adelante Es menor Una versión anterior Del plan republicano Fracasó En marzo Cuando la oposición Tanto de Moderados Como de Conservadores Republicanos Boicoteó el intento De su propio partido De acabar con la ley De atención sanitaria Asequible De Obama Conocida como El Obamacare Era la noticia Fuera del patio Orange presentó Fuera del patio Fuera del patio Esto no tiene nombre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y nada, así nos vamos despidiendo jueves, jueves se ha ido rápido esta primera semana de mayo, la primera de mayo señores, madre mía, quién lo iba a decir. Mañana volveremos, claro que vamos a estar por acá, repasaremos, repasaremos los principales temas que hemos discutido, hemos hablado de todo, de lo humano y de lo divino, hemos hablado de política, de marchas, vistas desde el punto sociológico, de estratégico. El voto obligatorio. El voto obligatorio. Los partidos que conocemos ahora como tradicionales, que no tienen poder de convocatoria, ni siquiera de su propia militancia, que lo tienen que acomodar y montarlo en una guagua, llevarlo, darle una fundita, una merienda y un dinerito para que vayan a votar, a ejercer un derecho. Y quieran ahora para garantizar el voto, ponerlo obligado. Dicen mucho de la mediocridad política con la que contamos. Dicen que es para no, para garantizar que se acabe el clientelismo. No, no, eso no, eso no. Yo no entiendo cómo. Y digo, hay países que tienen el voto obligatorio. Por ejemplo, Ecuador es obligado a votar, salvo que tú justifiques que no puedes ir a ejercer tu voto. En Bolivia creo que es obligatorio también. Yo sigo apegado a la constitución. Yo creo que tiene que ser por conciencia. Debe de ser la sociedad, todo el que sea mayor de edad y puede ejercer su derecho al voto, tiene que entender que ese es el camino para los cambios. Es en un proceso electoral que usted elige quién le representa, ya sea en el ejecutivo, en el legislativo. Entonces es ahí donde se fragua de verdad la democracia, de manera consciente que usted diga, yo tengo que ir a votar porque es mi deber como ciudadano. Dirán, ah no, eso viene del comunismo, trasnochado, no sé qué. No sé, pero hay que ir. Bueno, en Cuba es obligatorio ir a votar. Y va el noventa y ocho por ciento de la gente a votar cuando menos ha ido el noventa y cinco. Y tú dices, bueno, porque a los fusilan a los dos, es mentira. No, pa, no. Ahora usted tiene que explicar. ¿Por qué no? Yo creo que el voto tiene que seguir siendo como está en la Constitución y que la gente lo vea como un deber y una responsabilidad. Yo lo que sí pienso es que esta sociedad tiene que ir transitando ya poco a poco a que todas voten. Y cuando hablo de todas, es incluyendo a los militares, porque tienen familias que no necesariamente, también son militares y tienen un rol importante en la sociedad. Yo creo que debemos acabar el mito de que los militares de Trujillo, ya Trujillo pasó y ya queda. Pero es un poco traer a Trujillo eso, el querer obligar. Claro, quedan también remanentes de cosas, de pensamientos, sobre todo en la policía. Pero cada día se va perfeccionando y se va modernizando la policía con menos resortes trujillistas a la hora de controlar la sociedad. Pero yo creo que estamos segregando a esa parte importante de la sociedad, que son los militares y policías en el derecho al voto y no lo merecen. Pero eso, que eso no sea óbice para avanzar en la ley electoral, porque eso implicaría una reforma a la constitución. Y no queremos que toquen la constitución ahora, porque ya usted sabe lo que es secuela. Y el chicharrón no es carne y ahora no tiene nombre. Y la historia se escribió así. Lo que queremos es impedir. ¡Gracias!